El canto de expresión musical representa a toda una nación Ella es Aida Aida Gutiérrez La voz de oro Con el estandarte de toda una nación la exclusiva selecta mucha Canta de luz sola rinconcito de mi bache Se rompe el silencio Sean bienvenidos a este gran concierto musical Un canto de esperanza ¡Aida Gutiérrez! 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 ¿Quién iba a pensar que tu risa se apagaría? Que tus ojos no los volvería a ver más Y que tu voz no la volvería a escuchar Que triste estoy, ya no estás más Quizás, nunca más vuelva a ver tus ojos Quizás, nunca más vuelva a ver tu rostro Y lo sé Sé que ya no estás más Tupananchusama Madre querida Le canta la vida Le canta el amor Ella es la voz de oro ¡Nayda! ¡Nayda Gutiérrez! ¿Quién iba a pensar que hoy sería la última vez Que tu risa se apagaría De haber sabido que no volvería a verte Nunca hubiese dejado que tú te vayas No volvería a verte No volvería a verte Que dolor más grande es el que yo siento Que tu risa se apagaría Y haber sabido que no volvería a verte Nunca hubiese dejado que tú te vayas No volvería a verte No volvería a verte Que dolor más grande es el que yo siento No volvería a verte Que dolor más grande es el que yo siento Lloro al recordarte Pero de nada sirve Tuya no estás más Ahora en campo, campo, che Cuya, cuya, cuya Cuya, cuya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No volverías, mamá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién iba a pensar que hoy sería la última vez Que tu risa se apagaría? De haber sabido que no volvería a verte Nunca hubiese dejado que tú te vayas No volvería a verte Que dolor más grande es el que yo siento Lloro al recordarte Pero de nada sirve Tuya no estás más No volvería a verte Que dolor más grande es el que yo siento Lloro al recordarte Pero de nada sirve Tuya no estás más De nada me sirve llorar por ti De nada me sirve rogar que vuelvas Si ya no estás más Es un beso Un homenaje al cielo A los que partieron a la eternidad En la voz de oro Caida Gutiérrez Te fuiste para nunca más volver Dejando un profundo dolor Dejando un vacío en mi corazón Que nadie podrá ocupar Que nadie podrá ocupar Te fuiste para nunca más volver Dejando un profundo dolor Dejando un vacío en mi corazón Que nadie podrá ocupar Ahora ¡Ausia! 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 ¡Uuuuuuu! 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 Con amor Para mí dos ángeles en el cielo Esta canción Es un puñileta Rey y Armucha ¡Uuuu! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I want it! ¡Haz lo imposible! ¡Uuuu! 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 Adiós, hoy me voy Y nunca volveré Tu amor lastimó Mi pobre corazón Adiós amor para todos ustedes Y esta vez, en la voz de oro en aire en tierra En el firmamento artístico Se escribe con letras de oro su nombre Y este es un éxito a nivel nacional e internacional Adiós amor, hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verme Para olvidar todo lo que vivimos Para sanar las heridas del corazón Adiós amor, hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verme Para olvidar todo lo que vivimos Para sanar las heridas del corazón Hoy yo me voy y no volveré Nunca más volverás a mudar tu vida Amor, lejos de pie Te juro que algún día te olvidaré Para siempre te juro que te olvidaré Te juro, te juro que algún día te olvidaré Te juro que algún día te olvidaré Adiós, hasta siempre, vida mía Adiós amor, hoy me voy para siempre Donde jamás vuelvas a verme Donde jamás vuelvas a verme Para olvidar todo lo que vivimos Para sanar las heridas del corazón Hoy yo me voy y no volveré Nunca más volverás a mudar tu vida Amor, hoy me voy para siempre Te juro que algún día te juro que algún día te olvidaré Hoy yo me voy y no volveré Nunca más volverás a mudar tu vida Amor, lejos de pie Para siempre te juro que algún día te olvidaré Es el respaldo musical De la exclusiva Selecta Mucha Y el saxo de oro Lejos, muy lejos yo veré Y nunca más volveré Traición hacia mi corazón Traición hacia mi corazón Entra arriba Metra y música El saxo de los reyes luchan Ese zapatero ¡Aplausos para Naida, Naida Gutiérrez! ¡Aplausos para Naida! ¡Aplausos para Naida, Naida Gutiérrez! ¡Aplausos para 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 Naida Gutiérrez! Una vueltecita más Y arriba Cauca Vamos Chuto Esquina, esquina Esquina, esquina Gracias a Zapatías ¡Ay, Juan! ¡Hazlo y dos siempre! ¡Los aplausos! 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 «¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me faltas ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Entendí que tu amor no era para mí Que solo fue una ilusión de esta vida Solo ve que la llora con los recuerdos Y los sueños que me casan en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí Que solo fue una ilusión de esta vida Solo ve que la llora con los recuerdos Y los sueños que me casan en mi corazón Lista final para todos ustedes ¡Vamos ahí! Este es un éxito Un exitazo Gracias a Zapatías ¡Ay, Juan! ¡Haz lo imposible! ¡Ahora! En el canto vivencial ¡En la voz auténtica de Naida! ¡Naida Gutiérrez! ¡Qué poco tiempo duro nuestro amor! La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Entendí que tu amor no era para mí Y que solo fue una ilusión de esta vida Solo ve que la llora con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Y los sueños que dejaste en mi corazón Y los sueños que dejaste en mi corazón ¡Ahora! 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 ¡Que poco tiempo! ¡Tan solo un instante! ¡Algo breve! ¡Duró nuestro amor! ¡Pero en la eternidad tus recuerdos siempre estarán presentes! ¡Vamos a bailar! Para la primera capital histórica del Perú Para Jauja con mucho cariño Qué triste el final de nuestra historia de amor No entiendo el por qué termino Maldito el destino que te aparto de mi corazón Dejándome sin tu amor Qué triste el final de nuestra historia de amor No entiendo el por qué termino Maldito el destino que te aparto de mi corazón Dejándome sin tu amor Como bailes el chiquito El doctorcito El guaclín, el tunante Así se baila la tunantala ¡Gracias a Zapatías Arrua! ¡Haz lo imposible! ¡Por del aplauso para Naila! ¡Naila Gutiérrez y la exclusiva Selecta Mucha! ¡Gracias a Zapatías Arrua! ¡Gracias a Zapatías Arrua! ¡Gracias a Zapatías Arrua! O ajar pulinan, chispa Má y pipíes que hay pipíes que dañe Má y pipíes que hay pipíes que dañe Má y pipíes que dañe Má y pipíes que hay pipíes que dañe Má y 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 pipíes que dañe Se le da mucha Y zapatillas I want Haz lo imposible Fuerte los aplausos En todo el Perú y el mundo Para Naida, Naida Gutiérrez Abra el campo, abra el campo Ahí está el arriero tucumano Cuioche cuiao Cuioco a la siete funda Jauja La primera capital histórica del Perú Que bien baila El chutito tu yucara Ella es Doña Gutiérrez Tú mataste todo el amor Que había dentro de mi corazón Te burlaste, me engañaste Fingiste amor, qué hipocresía Tú mataste todo el amor Que había dentro de mi corazón Te burlaste, me engañaste Fingiste amor, qué hipocresía Pensionero, embustero Fuiste conmigo Solo jugaste con mi cariño Mentiras, fingiste conmigo Que tú sí me querías Tu amor solo fue una mentira Tu amor solo fue una mentira Tú mataste todo el amor Que había dentro de mi corazón Me burlaste, me engañaste Me burlaste, me engañaste Me engañaste Fingiste amor, qué hipocresía Traicionero, embustero Traicionero, embustero Fuiste conmigo Mentiras, fingiste conmigo Mentiras, fingiste que tú sí me querías Tu amor solo fue una mentira El firmamento musical Se deslumbra con su canto Ayer, hoy y siempre La caridad interpretativa de Maida Gutiérrez Llega el barco musical La orquesta, la exclusiva, selecta, mucha Bajo la dirección El saxo de oro, rey, escucha Y eso es lo nuevo, nuevo, Naila Primicia 2022 A nivel nacional e internacional Primicia, sé, primicia Tú llorarás Lágrimas de sangre Por burlarte de mi amor Y así sufrirás Te arrepentirás Por mi dolor Tú pagarás Tú llorarás Lágrimas de sangre Por burlarte de mi amor Y así sufrirás Te arrepentirás Por mi dolor Tú pagarás Y así sufrirás Y así sufrirás Y así sufrirás Y así sufrirás ¿Vamos a sacar las bolas? Tú gritos ¡Hala! ¡Ese zapateo! ¡Zapateo, zapateo! ¡Duratero, duratero! ¡Istas, istas! ¡Uyé, uyé! ¡Ja, ja! ¡No te equivoques! ¡El oficio de Zapatías! ¡Ay, Juan! ¡Haz lo imposible! ¡En vivo y en directo! ¡Con la voz de oro! ¡Naida Gutiérrez! ¡Para todo el Perú y el mundo! ¡Haz lo imposible! ¡Suscríbete! 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 Para todos sus amores que son mentirosos Para todos sus amores que son traicioneros En la letra hay música El saxo viola rey es mucha Y la voz de oro Venga a tu tierra Y el Perú y el mundo entero Contempla su canto Tú juraste que siempre me amarías Pero fue mentira Ahora tienes un nuevo amor Y de mí te has olvidado Tú juraste que siempre me amarías Pero fue mentira Ahora tienes un nuevo amor Y de mí te has olvidado Muy tarde me di cuenta Y que nunca me amaste Y que te volviste Fui mentira de tus besos La esclava de tu amor Fui mentira de tus caricias Muy tarde me di cuenta Que nunca me amaste Y que te volviste Fui mentira de tus besos Esclava de tus caricias Esclava de tus besos Víctima de tus caricias Que decía quererme Que juraban amarte Pero tú eres totalmente falso Tú juraste que siempre me amarías Pero fue mentira Ahora tienes un nuevo amor Ahora tienes un nuevo amor Y de mí te has olvidado Muy tarde me di cuenta Y que nunca me amaste Que nunca te amaste Que te volviste Que te volviste Bendiga de tus besos Esclava de tu amor Y que te volviste Y que te volviste Y que nunca me amaste Así es la vida Y así te canta Naida Gutiérrez Con el oficio de Zapatías Ay Juan Haz lo imposible Echa paso, echa paso Fizcas, fizcas Te llevas mi amor y sola me dejas Con el corazón partido no quiero saber más de tus mentiras Vete no vuelvas nunca más Te llevas mi amor y sola me dejas Con el corazón partido no quiero saber más de tus mentiras Vete no vuelvas nunca más Y ese zapateo durandero Echa paso, echa paso Escucha, es la calidad de la exclusiva Se le da mucha Y zapatillas I want Haz lo imposible Fuerte los aplausos en todo el peluche del mundo para Naida Naida Gutiérrez I want Haz lo imposible Para todos ustedes Un canto de esperanza En la voz de tu amiga Naida Gutiérrez Nunca pensé Que dolería tanto el amor Hoy que no estás Como duele el alma Quiero gritar Que te sigo queriendo Que te extraño tanto Pero tú Tú ya no estás Siempre te amaré Y vamos a bailar Y vamos a bailar Exitazo 2021 Bajo la dirección De Reyes Mucha Y en la voz De Ornaida Gutiérrez ¡Va! Con sus propios éxitos Engrantece nuestra música nacional Escúchala ¡Eca es! ¡Ella! ¡Adiós! ¡Gutiérrez! Inclusiva selecta mucha Quiero que canten esta canción conmigo Vamos a bailar ¡Abra el campo, abra el campo! ¡Chicuida, cuidao! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste es la vida Desde que no estás Me falta todo sin ti No puedo vivir Dame una sola razón Para olvidarte Y por las noches Dejarte pensar en ti ¡Qué triste es la vida Desde que no estás! Me falta todo sin ti No puedo vivir Dame una sola razón Para olvidarte Y por las noches Dejarte pensar en ti ¡Qué triste son los recuerdos Que dejaste en mi corazón Cuando te fuiste Yo quisiera abrazarte Y cuidarte con todo el alma Y cuidarte con todo el alma Mi ¡Qué triste es la vida Tristos son los recuerdos ¡Diérrez! ¡Aci es! Que triste es la vida desde que no estás Me falta todo sin ti, no puedo vivir Dame una sola razón para olvidarte Y por las noches dejarte pensaré ¡Vamos a decir! Dices son los recuerdos que dejaste en mi corazón Cuando te fuiste tan yo quisiera abrazarte Y quítate con todo el alma que leas Dices son los recuerdos que dejaste en mi corazón Cuando te fuiste tan yo quisiera abrazarte Y quítate con todo el alma que leas Así es la vida A veces se gana A veces se pierde, Naida Pero tú has nacido para triunfar Aunque ya no te vuelva a ver Siempre serás tú mi gran amor Hasta el final de mi vida Recuerda que siempre te amaré Una más Aunque ya no te vuelva a ver Siempre serás tú mi gran amor Hasta el final de mi vida Recuerda que siempre te amaré Aunque ya no te vuelva a ver Aunque ya no te vuelva a ver Siempre serás tú mi gran amor Hasta el final de mi vida Recuerda que siempre te amaré Escucha Este es un exitazo Y te lo digo yo Es un compaso musical Porque los aplausos Desde casa Se siente su energía Su vitalidad El vibrar de cada uno de ustedes En Navidad Navidad Gutiérrez Y el acompañamiento magistral De la exclusiva Selecta Mucha Continuamos con este gran concierto Gracias a Zapatías I One Haz lo imposible Llega esta gran oportunidad Las canciones y éxitos De Navidad Gutiérrez La voz de oro Vamos a continuar Y a continuación Esta tremenda Primicia A nivel nacional Amándote En silencio Y esta canción Es para todos que aman en silencio Que no pueden gritar su amor a los cuatro vientos En la voz de Navidad Gutiérrez Y en las letras El saxo de la regla Un amor silencioso Pero ruidoso por lo intenso que significa Primicia Lo nuevo nuevo Es el sentir Durandero La elegancia La caridad interpretativa La caridad interpretativa De Naira Escucha Naira Gutiérrez Y la exclusiva Selecta Mucha Quiero volver a verte Sentir tus besos una vez más Quiero decirte cuánto te amo Que no dejó Que no dejó de pensar en ti Nadie sabe de este amor Solo la luna y las estrellas Son testigos de este secreto De este guardo en mi corazón No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo Ni cómo sufre mi corazón Cuando un poco estás Son tantas noches pensando en ti Amándote en silencio No sabes cuánto te amo Ni cómo sufre mi corazón No sabes cuánto te amo Ni cómo sufre mi corazón Son tantas noches pensando en ti Amándote en silencio ¡Hola! Primicia Primicia 2022 En la voz de oro Dayla Gutiérrez Y en la exclusiva Selecta Mucha Que llore Que llore ese saxo rey o escucha ¡Nuevecito! ¡Privicia Mundial! ¿Cómo cantamos? ¡Ahora! Quiero volver a verte Sentir tus besos una vez más Quiero decirte cuánto te amo Que no dejó de pensar en mí Nadie sabe de este amor Solo la luna y las estrellas Son testigos de este secreto Que triste guardo en mi corazón No sabes cuánto te amo Ni cómo sufre mi corazón Cuando compuestas Son tantas noches pensando en ti Amándote en silencio No sabes cuánto te amo Ni cómo sufre mi corazón Cuando compuestas Son tantas noches pensando en ti Amándote en silencio Solo la luna y las estrellas Saben Oirán amor que me tengo Y yo seguiré amándote en silencio Y una vuelticita más ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bonito se siente tu naida! ¡Gutierrez! Tal vez solo sea el tiempo El que se encargue de borrarte El que se lleve tus besos No sé si podré olvidarte No sé si volveré a verte Quizás solo fuiste un sueño ¡Hola! Volveré a verte Quizás solo fuiste un sueño ¡Hola! ¡Ahora! 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 ¡Abre la mente! ¡Abre el corazón! ¡Este es un nuevo éxito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fui acá! ¡Fui allá! ¡Fui allá! ¡Fui allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias a Zapatías! ¡Igarn! ¡Haz lo imposible! ¡Oye melupas! ¡Qué bonito el aplauso para todo el público para todos los grandes músicos Que nos acompañan el día de hoy en este gran concierto La calidad presente con Naida Gutiérrez Siempre van a estar presentes nuestros corazones Como siempre con todo el aprecio que le tenemos Regalando cada canción Con toda la entrega Alma, corazón y vida Gracias, mil gracias A todo el público de todo el Perú Y en todo el mundo A nombre de Naida Gutiérrez Reyer Mucha La exclusiva Selecta Mucha Y zapatillas I One Haz lo imposible Le decimos muchas gracias con este exitazo Para todo el Perú, América y el mundo Y nosotros nos vamos a despedir Gracias a cada uno de ustedes Y nos vamos volviendo al carnaval marqueño Gracias a Iguán ¡Suscríbete! 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 Marqueño ¡Suscríbete! 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 Siento un vacío en el alma desde que te fuiste Pasa el tiempo y te sigo amando y no estás junto a mí Todo el amor que yo te di, tú no supiste valorar Y ahora tú te vas, me abandonas dejando mi corazón roto Mi vida sin ti no será igual, me acostumbré a tus besos ¿Por qué me dejas sola y triste si sabes que sin ti yo muero? Siempre con el auspicio de zapatillas I want Haz lo imposible Apoyando al boltero nacional Y todos desde casa Cuidamos y gozamos Abrimos el corazón Chapazo, chapazo Te di mi amor, te di todo sin condición Y ahora me pagas con traición Destrozando mi corazón Te di mi amor, te di todo sin condición Y ahora me pagas con traición Destrozando mi corazón Y arriba ¡Aselva, aselva, aselva! ¡Aselva, aselva! ¡Uh! 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 Gracias mi querida familia peruana Hasta otra oportunidad Se despide la voz de oro Juntamente con Rager Mucha y Artenza Muchas gracias El aplauso contundente Para Naida Naida, Naida Gutiérrez Aplausos totales, gracias Zapatías, ay Juan Haz lo imposible Muchas gracias